Ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir Si no hay palabras que te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, ya no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Te mató de un solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis brazos Amor, ya no sé cómo llegamos al final Acá en Córdoba, si yo nunca te quise lastimar Si habrás apretado con esta mami ahí en casa, serás mi rosa preferida Y fuiste mi mejor canción ¿Cómo es? Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, ya no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Hoy te recuerdo en mi piel, ya no puedo creer Hoy te recuerdo en mis brazos, amor Hoy te recuerdo en mis brazos, 2 de junio Espacio Quality Amor Gracias, gracias, gracias Amor Gracias